Ojalá y alguien te pueda dar toda la fe Que yo nunca te di Que idiota fui Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin confrender Que hay una daga envenenada Aquí en mi pecho El mal está hecho Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto Ay, te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Ay, yo te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo, mi amor Perdóname Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar de tu abandono Ni yo me perdono Ni yo me perdono Ay, te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Y hoy naufrago en este mar de tu abandono Sé que no merezco tu corazón Sé que otro amor encontrarás Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Ay, te amo Ay, te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Yo, yo te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo, bebé Te amo Ay, yo te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo